El gobierno provincial de Loro conjuntamente con el proyecto de erradicación del trabajo infantil realizó un bingo en el parque de la señora Las Mercedes participando los padres de familia y los pequeños todo estuvo bajo la coordinación del equipo facilitador promotores la licenciada Wendy Aguilar Zamora, coordinadora del proyecto nos brindó mayores detalles de este evento nosotros estamos en 12 de los 14 cantones de la provincia la idea es fomentar un poco la participación de las familias establecer vínculos entre las familias, entre los niños, sus padres esa es la idea un poquito del bingo ¿Esto se lo viene haciendo en otros cantones? Sí, realmente vengo de Hualtaco en Hualtaco se ha organizado también una actividad masiva con familias, con los niños rescatando los juegos tradicionales y ya lo hemos venido haciendo en Piñas, en Machala, en El Guabo en la mayoría de los cantones donde estamos interviniendo ¿La concurrencia del público, los padres verdad? Sí, eso es lo que esperamos, tener aceptación con las familias y también tratar de hablarles un poquito sobre el trabajo que se viene realizando Hablemos del trabajo justamente, ¿cómo avanzan las actividades sobre este proyecto? Bueno, avanzan súper bien, realmente los chicos tienen actividades recreativas con los niños, niñas, adolescentes que están vinculados al trabajo infantil o en riesgo de estarlo Entonces estamos tratando de que esa actividad laboral sea reemplazada con actividades propias de su edad Bueno, el objetivo es erradicar progresivamente el trabajo infantil ¿Se lo está haciendo el índice al momento? ¿Cómo está? Realmente a finales de año podríamos tener un dato claro de si se ha erradicado al menos un porcentaje del trabajo infantil ¿Aquí en Garantillas cómo avanza el trabajo con los promotores, con las personas que están ahí? Realmente vienen súper involucrados, están los promotores con sus familias Estamos avanzando yo creo que con un paso firme, ¿no? Es un proyecto nuevo ¿Y proyectos qué hay? Realmente tenemos, nosotros manejamos el proyecto de erradicación del trabajo infantil El gobierno provincial junto con el MIES tiene los IBEBES que también son parte de un convenio, ¿no? Que tiene el gobierno provincial